Un motociclista murió al chocar con un tráiler, esto en el kilómetro 24 de la vía Daule. El hombre viajaba desde el cantón Pedro Carbo a Guayaquil con una carta para su ex conviviente en la que le pedía una reconciliación. Aquí cayó la motocicleta que conducía Hamilton Daliberta Vares Magallanes la noche del viernes, cuando chocó contra un tráiler que supuestamente iba entrando a un garaje de esos vehículos pesados en el kilómetro 24 de la vía Daule. Nosotros pensábamos antes que los dos tráilers se iban a chocar por la velocidad que llegaban de Guayaquil. Sí, ellos venían corriendo. Este señor, creo que ya venía de toda velocidad con el señor, pues no, y ellos entran. No frenó pues el señor de la moto, ni el... claro, pues no le dio tiempo, claro, exacto. La víctima de 29 años se dirigía desde su natal Pedro Carbo hacia el sector de la Flor de Evasión en el noroeste de Guayaquil con una carta en su pantalón que le iba a dejar a su ex conviviente. Él con palabras amor redactadas en esa hoja quería reconciliarse. La mujer lo dejó, dice que mi hijo era un flor, que mi hijo no tenía como mantenerla, pero era un comentario de ella porque jamás nunca tuvo, le faltó nada de esas cosas. Se vinieron a pasar mi vida y lo dejaron engañados, que iba a regresar ella y ella nunca regresó, ella regresó con una denuncia. El amor de su vida no recibirá la misiva, mientras que familiares del oxiso piden que se investigue ese caso y que actúen al supuesto responsable. Yo lo que solicito el parte de la comisión, porque dice que estuvo la policía y la comisión de tránsito ahí, pero no hicieron nada. Yo lo que solicito los videos de la compañía. El cuerpo fue trasladado hacia el laboratorio de criminalística en la urbe porteña, donde llegados a fallecidos se abrazaban y lamentaban ese hecho, que los sorprendió ese fin de semana, informó Charlie Pisa.